Tras las caídas vistas ayer en la renta variable europea, la pregunta obligada que se están haciendo esta mañana a los inversores es si se está cumpliendo esa máxima de sell y make and go away, pero nada más alejado de la realidad. Señalan desde Bank Inter que la sesión tan negativa de ayer fue un retroceso comprensible si tenemos en cuenta la conjunción de unos datos negativos puntuales propios de todo proceso de recuperación gradual y la toma de beneficios que suele producirse cuando los índices tocan máximos de los últimos años. La misma opinión comparte el analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez, que dice que no hay nada de lo que preocuparse, apunta este experto, que la tendencia sigue siendo alcista y nos recuerda que el futuro del DAS marcó ayer un máximo histórico y el futuro del Eurostop 50 registró un máximo anual. Si nos fijamos en nuestro IBEX 35 se quedó a un 0,37 de máximos anuales. ¿Qué más queremos? Se pregunta Rodríguez. Subir un 10% hay que pensar más, nos advierte este experto. Si ampliamos el zoom, el mercado, dice Bank Inter, cuenta con factores de respaldo relevantes como la mejora progresiva del ciclo global y la mayor probabilidad de que el Banco Central Europeo adopte medidas en junio. Ante estos dos respaldos, la firma señala que conviene mantener la calma y no precipitarse ante una jornada simplemente de decepción. Gracias. 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 Gracias.